Primero, cuéntanos qué es El Gran Impostor, cómo lo has hecho y qué pretendes con este libro. Pues empiezo por la última, a echar al Gran Impostor, básicamente. El Gran Impostor nació como un libro sobre Pedro Sánchez, como es obvio, de ahí el título, y se extendió porque en las conversaciones con la editorial yo veía a Pedro Sánchez, por mucho que sea letal, lo veía hueco como personaje. Y hemos estirado el libro hasta el inicio de lo que yo creo que es lo que explica en estos momentos, uno, lo que ha pasado en España, dos, el auge de ETA, tres, las necesidades de expulsar a Pedro Sánchez, pero a Pedro Sánchez y a todo lo que implica el socialismo ligado a una negociación permanente con ETA, que se ha trasladado a tripartitos cruzados en los que gobierna el socialismo desde la Moncloa, gracias a ceder cuotas de separatismo brutales en Cataluña, en País Vasco, en Navarra, en Baleares, en Comunidad Valenciana, etc., a todos los amigos reales que son los que aparecen en la portada, que son Otegi, que aparecen ahí, rodeándole a Pedro Sánchez, Otegi, Junqueras y Pablo Iglesias, obviamente. Y el libro lo que hace es... ¿Qué dice Pablo Iglesias? Dice Yolanda Díaz que es tan podemita como Pablo Iglesias. A mí me asombra cuando la quieren vender como Pablo Iglesias con Sacarina. Es peor, porque Pablo Iglesias estuvo en las juventudes. Esta es del partido, del partido desde que nació hasta ahora, sigue siendo. Y tan partidaria el sí es sí como Irene Montero, ¿eh? Por supuesto. Igual que Sánchez. Ha dejado constancia de cuál es la sucesión, hasta el punto de que antes eran papeletas con la fotografía de Pablo Iglesias, en las elecciones y ahora son papeletas con la fotografía suya. Exacto. Ha cambiado el dictador. Y el resto es lo mismo. Claro, no está mal pensado, ¿no? A mí me parece muy mal, como es lógico, pero lo de la fashionaria y tal es que en el fondo es verdad, ¿no? Tú no ves una foto donde ella no esté posando, que es muy llamativo para un dirigente político, ¿no? Realmente, y lo digo, siento que sea mujer, pero espero que no se interprete mal, ¿no? Es decir, realmente ella dedica el rato que sea a mirarse y decir, esto me queda bien, lo que voy a hacer durante el día. No tiene más que el modelito del día. Tiene un montonazo de modelitos. Oye, es verdad que ahora con Zara, etcétera, el corte inglés es asequible, ¿no? Claro, también. Pero es un tiempo, ¿no? El libro realmente, o sea, más que ir a las personas concretas, de Pedro Sánchez hay un retrato de todo, ¿no? De lo que ocurrió en la asamblea de Caja Madrid cuando se votó y estaba él, la compra del Banco de Florida. Claro, es que este tío tiene una historia. De hecho, vamos, están incorporados los documentos de su presencia en la asamblea y de cómo se votó a favor del Banco de Florida, que fue el verdadero motivo del hundimiento. Y él estaba allí y él se beneficiaba de aquello. Aparece la historia del crédito privilegiado que él tenía, el que tanto habla de las cajas. Aparece toda la historia de Marruecos y todas las relaciones de Begoña Gómez con una alianza... La pérdida, supuesta, la pérdida o el robo del móvil de Begoña y luego la intervención, Pegasus mediante, del móvil del presidente del gobierno. Y a la semana estábamos reconociendo el Zara. Sí, sí. Y aparece, bueno, aparecen todos los enchufes que ha buscado a todos sus familiares Pedro Sánchez, que en eso no ha perdido el tiempo. O sea, desde el famoso David Azagra, que es el nombre falso de David, que eso es real, pero Azagra no es Azagra, es Sánchez, que aparece enchufado en los conservatorios, por cierto, dedicado a María Guardiola, ya tiene algo que hacer, enchufado en los conservatorios de Extremadura, si llega al gobierno María Guardiola, y aparece sobre todo toda la historia de cómo, que yo creo que es lo que explica la situación actual, el Partido Socialista ha cedido un supuesto liderazgo de la izquierda a Bildu ETA en su inicio. Total. Y cómo ha negociado todo aquello y cómo en estos momentos está cautivo de aquello. Y cómo esos tripartitos cruzados de Esquerra manda en Cataluña, Bildu tiene que avanzar obligatoriamente en Navarra y acabar cogiendo el poder, suplantando a PNV en el País Vasco, y cómo a cambio se fabrica ese cordón sanitario en el cual el único que según ellos puede gobernar es la izquierda. Y a todos los que tenemos un planteamiento liberal conservador, pues ya nos podemos dedicar a otra cuestión. Carlos, ¿tú crees que, porque esta es una historia, yo recuerdo el titular del mundo, el patinazo de Paquirín Martín, que por cierto es las 9.42 y no ha dimitido, pero es que yo no creo que eso fuera una improvisación. O sea, esta persona fue el responsable, porque era el presidente de la fundación que organiza el crowdfunding, para que Pedro Sánchez llegue a la Secretaría General en las primarias. La famosa historia aquella que nos han contado de yo cojo mi peyote, el peyote no ha chupado más horas de garaje en su vida. En su vida, en su vida, es así, literal. Apareció un crowdfunding, que de hecho el Tribunal de Cuentas ya dijo qué está pasando aquí. El crowdfunding es la forma de oficializar y blanquear un pitufeo. Eso es un crowdfunding. Un pitufeo o bien un dinero negro, a lo mejor nacido sudorosamente, que va a parar a ese bolsillo. Mira, hay varias personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Una aparece también muy retratada en el libro. Yo reconozco cuento la ironía que le tengo un cariño especial. Yo vengo de donde vengo. Y es Santos Zerdán. Y estas dos personas han estado muy cerca durante toda la historia de las primarias. El famoso equipo Subus, toda esta historia que nos han vendido. ¿Por qué les llamaban Subus? Bueno, porque tenían un cuenquito con Subus en medio. Una cosa así muy, ¿sabes? Muy adulta y tal. A mí ves que me encanta el Subus. No te veo yo en ese equipo. No, en ese equipo no, pero comiéndoles los Subus, seguro que sí. Y hay el factor común de muchos de ellos, y por ejemplo el de Santos Zerdán y el de Francisco Martín, es que consideran que efectivamente Bildu tiene que estar en un eje de gobernabilidad. Consideran que ETA pudo cometer 900 asesinatos. Los que fuera puede tener casi 400 asesinatos sin esclarecer judicialmente. Da lo mismo. Les tiene que ayudar a ellos a formar un frente amplio, como llaman ellos, que suena mucho a Frente Popular y no me extraña, y que tienen que conseguir gobernar con ellos sí o sí. Y en ese eje está Santos Zerdán, que es el que está llevando, de hecho llevamos una historia en Libertad Digital, sobre cómo se ha partido la negociación de la gobernabilidad en Navarra. La Real se lleva por parte de Santos Zerdán desde aquí. La Irreal exhibiendo a PNV con Guero Abay se lleva desde Navarra. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y esa es la realidad de por qué hay que echar a este señor. ¿Tú crees que estamos viviendo desde Zapatero? Yo recuerdo aquella entrevista, ¿te acuerdas, Rosana? Que le hacemos a Jaime Mayor. Y Jaime Mayor, después del 2004, después del 11M, cuando estaba todo el partido en shock, y se mantuvo por la COPE, por aquella COPE, en dos años hubo cinco manifestaciones de más de medio millón de personas contra Zapatero y su pacto con la ETA. Pero el primer análisis, para lo bueno no sé, pero en lo malo es una casandra infalible, Jaime Mayor. Dijo, esto es, liquidar la restauración, echar a la derecha y meter a la ETA. Porque el único elemento de poder que se quedó fuera de la transición y de la democracia fue la ETA. Una parte, porque una parte, la de Van Dresden en día, que sí entró en la democracia. Y además se enfrentó a sus antiguos socios. Dice, pero es meter a la ETA y echar a la derecha. Es decir, volver al 36. Porque esto es cargarse la transición, el espíritu y tal. Y los hechos han ido exactamente en esa dirección. A partir del 99-2000, que además, de hecho, estuve hablando con Jaime para uno de los capítulos del libro. Y efectivamente él me recordaba, porque en 2000 se firma el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y en el 2000 se traiciona por parte del Partido Socialista el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Pero él me recordaba, y es verdad, que hubo ya negociaciones y reuniones previas en el 99. Porque, aunque es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero es el gran impulsor del acuerdo con ETA. Y de que ETA pase a ser Bildu y se convierta en el eje de gobernabilidad de España. Y por tanto, de destrucción del sistema de 1978, de la Constitución. Es verdad que eso venía ya auspiciado por Rubalcaba y demás. El que dicen que él acabó con ETA. Bueno, pues el que dicen que él acabó con ETA fue el que puso la alfombra para que empezaran esas negociaciones. Quizás, porque... Y Uren y Otegi estaban en el caserío. Cuando se firmaba el pacto, al mismo tiempo, estaban en el caserío negociando ya. Pero ellos tienen un susto, que es cuando gobierna Aznar, ¿no? Sí, por eso... Es decir, todo viene, toda la formulación ideológica, en mi opinión, por lo menos, viene en ese momento, porque... Y cuando se legaliza Batasuna, esa es la clave. Ellos están a punto de conseguir que Felipe hubiera seguido, ¿no? Y hubiera habido el relevo dentro del establishment socialista. Pero, ¿qué ocurre? Llega Aznar y dice, bueno, no pasa nada, porque yo lo recuerdo, estaba ahí, ¿no? Este es antipático, no sé qué... No, además, en tres años está fuera. Sí, efectivamente. Pero descubren que en el año 2000, mayoría absoluta. Y entonces aparece Zapatero, que no es nada tonto, nada tonto, al revés, ¿no? Y dice, uy, aquí lo que tengo que hacer es un frente de izquierdas. Ya está, lo que es toda la vida. Lo que es, es un peligro público. Ya, claro, pero toda la vida. Tengo, por una parte, la capacidad de ir echando al PP hacia la derecha más radical, y eso, cuando aparece Vox, es cuando ya les viene muy bien. Entonces, ellos van a seguir esa línea. Y les viene muy bien, hasta que Vox y el PP completan mayorías alternativas. Por eso, pero eso da la impresión de que no lo han entendido ni el PP ni Vox. ¿Quién es más peligroso, Zapatero o Sánchez, según, bueno, pues el balance que puedes hacer después de haber... A ver, yo creo que se me nota en el libro que empecé por Sánchez y, evidentemente, considero más peligroso a José Luis Rodríguez Zapatero. Pues, además, Federico, tú has hablado un montón de veces de esto. Vamos a ver, España aquí, por desgracia, ya no es un país que tenga voz propia. Es un país que, en este momento, se nos ha obligado a meternos en un grupo que es el Grupo de Puebla. ¿Quién está en el Grupo de Puebla? Efectivamente, está José Luis Rodríguez Zapatero. Y para la gente que se piense esta historia de no, es el sanchismo, es el zapaterismo. Oigan, en el Grupo de Puebla está Adrián Alastra, en el Grupo de Puebla está Zapatero, en el Grupo de Puebla, deambula Baltasar Garzón, que es la pareja de Dolores Delgado. Y lo fue de Cristina Kirchner. Exacto. En el Grupo de Puebla está Irene Montero, en el Grupo de Puebla está Yolanda Díaz. ¿En serio que no nos están mandando desde el Grupo de Puebla? Y en el Grupo de Puebla, que estaba en conexión absoluta, ¿cuál fue el verdadero santuario para ETA? Venezuela. ¿Con quién negocia nada más llegar, que también aparece retratado en el libro, con quién negocia nada más llegar Pedro Sánchez? La primera persona que le lleva a José Bono, ¿a quién es? Morodo. Sí, señor. ¿Vale? ¿Y qué se van a...? Donde se lavaba el dinero negro de PDVSA. ¿Y qué se van...? Exacto. ¿Y qué se van a negociar? Unos acuerdos de suministro energético. ¿Y a quién se pone? Arturo Cubillas, que es un ETA, y se le pone de representante máximo en Venezuela, directamente dependiente de Hugo Chávez, para que organice la política territorial. Es decir, ¿dónde iban a cobijar a los ETA? Y eso ocurre nada más llegar Pedro Sánchez. Es decir, aquí hay una conexión obvia, al que no lo quiera ver, de verdad, que se tape los ojos, hay una conexión obvia, Grupo de Puebla, dictadura venezolana, dictadura castrista, ETA. Hay una diferencia, además, con respecto a Felipe González, esa es la última pregunta que yo te quiero hacer, la parte del Felipe final. Porque Felipe, al principio, él usaba a Cuba como un reservorio de tarras para quitarlos de medio. Pero que al mismo tiempo hace el GAL, además inspirado en el venezolano Carlos Andrés Pérez, su gran amigo, presidente de la Internación Socialista, ya que le da un golpe de Estado a Hugo Chávez, que el primero fracasa. Por cierto, con 1.600 muertos. O sea, ese es Hugo Chávez. Y luego ya con Zapatero, ya no es Carlos Andrés Pérez, ya no es la socialdemocracia. Ya es Cuba-Venezuela. Es decir, el gran cambio es que Felipe, que nada más llegar, se va a Tropicana. Yo recuerdo las fotos que salieron en época de G. Mecamani con las bulatas imponentes y tal. Pero con Paco Ordóñez, cuando está ministro de Exteriores, aquel pobre hombre, que yo existes, no quiero acordarme, pues bueno. Pero ya al tercer año que Felipe pone a Paco Ordóñez, cambia totalmente. La política es pro-occidental, anti-comunista, porque Paco Ordóñez lo era, y además era muy españolista. Entonces, es el momento en que asalta a la embajada de España en La Habana, persiguiendo disidentes. O sea, es una cosa brutal. Pero Paco aguanta el tiro, y Felipe, que además es su evolución natural, empieza a admirar a Thatcher y tal. Y entonces, hasta la última legislatura, y eso es lo que te quiero preguntar. La última legislatura, después de fichar a Baltasar Garzón, que era la corrupción de la justicia y tal, es la del Doberman. Es decir, lo que luego, es decir, es que lo que podía ser quizás, no lo sé eso, ¿cómo lo ves tú? Táctico en Felipe, ya en Zapatero es estrategia. Totalmente. A ver, de Zapatero hay una nota característica, y la gente que lo conoce te lo dice, que es su antiamericanismo absoluto. Odia a Estados Unidos. No se levanta el paso de la bandera, se queda sentado. Pero no es ninguna impostura, no es ninguna imagen, no, no. Odia a Estados Unidos y odia a Occidente. ¿Por qué? Porque está entregado al otro bloque. Pues es que aquí, no sé, hay gente que se debe pensar que esta historia de la URSS, frente al capitalismo, frente a Estados Unidos, que se ha pasado del todo. Pues si se ha pasado del todo, no sé qué hace Rusia atacando a Ucrania. Entonces, evidentemente continúa, y continúa de otra forma, y continúa de una forma en la que sigue habiendo dos bloques. Y la cuestión es dónde está España. Y alguien ha decidido que España no tiene que estar en el bloque de los buenos, que tiene que estar en el bloque de las dictaduras. Bueno, y hay gente que nos negamos a aceptar eso. Yo, simplemente por resumirlo, yo creo que además el libro coge mucha actualidad con lo que estamos viendo ahora. No es un jaque, Sánchez no es un jaque a un gobierno del PP. Zapatero no es un jaque a un gobierno del PP. O sea, los dos forman parte de un jaque a todo nuestro sistema del 78. ¿Nos queremos cargar la Constitución? Pues sigámosle permitiendo estar en el gobierno. Por eso es tan absolutamente necesario que haya pactos. Por eso es tan absolutamente necesario que sean conscientes todos, en Vox, PP, PP, Vox, Marías Guardiolas, no Marías Guardiolas, Flores y no Flores, que sean conscientes de que lo que nos estamos jugando no es la Comunidad Valenciana, no es Extremadura, que no es verdad, que no es verdad. Nos estamos jugando si continúa la obra de unos señores que han decidido que España tiene que estar en el grupo de Puebla. ¿Queremos seguir con eso? Pues adelante con los faroles. ¿Queremos evitarlo? Pues entonces dejémonos de historias de si el uno ha dicho género y el otro ha dicho machista. Bueno, que son bobadas, que es coger el lenguaje de la izquierda, que ya el lenguaje en sí es una perversión. ¿Cómo ves tú el futuro de Sánchez si no consigue revalidar en las elecciones? A ver, él ha barrido de las listas a toda persona que le pueda hacer una competencia interna, una posición interna para quedarse con el partido. Mi sensación es que él ha intentado todas las cartas, a diferencia de Zapatero, que lo decía Paco, Zapatero tiene una idea comunista de España. Sánchez tiene una idea de Sánchez y Sánchez quiere seguir en Falcon y Sánchez quiere seguir con Jamón 5J. ¿Tú crees que su baza internacional de la que tanto se habló se le ha fastidiado? A mí la información que me llega de la última visita, donde le hicieron dar la rueda de prensa en el parking de Cars, ahí junto al coche de Amazon Prime, a mí lo que me dicen es que las reuniones entre los equipos técnicos, que él pidió ayuda y le dejaron muy claro, nosotros no podemos ayudar al único gobierno occidental que tiene a los comunistas dentro. No, y además por una cuestión, Biden, aunque sea momia, estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Entonces, Biden, durante bastantes años, ha estado vigilando toda la expansión del narco a través de los partidos comunistas en toda Iberoamérica. Claro, eso está en México, está en Venezuela, Cuba, que es el cerebro político, lo ha sido siempre, está en el Perú, está en Bolivia, está en Chile, está en Argentina, está en Colombia, esencialmente. Entonces, claro, alguien que es socio de Petro, de Maduro, de Cristina Kirchner, no puede ser amigo de Estados Unidos. Si eres socio de todo eso, eres socio de Cuba. Exactamente. Y si eres socio de Cuba, no puede ser lo de Estados Unidos. Eso es lo único que queda de la política exterior americana, porque eso es el Pentágono, y el Pentágono te lo va a admitir. ¿Quién está ahora llevando, por ejemplo, quién está cogiendo grandes concesiones mineras en Argentina? Gracias, Rosín. China. Donde no llega Moscú, llega Pekín, que tiene más medios, pero es el comunismo, si es el de toda la vida, con otras caras, que siempre ha cambiado de cara el comunismo, es el comunismo. La expansión de China en Hispanoamérica es brutal, brutal, en yacimientos, en desarrollo tecnológico, en energía renovable. Y todo mediante la corrupción de las élites, que son baratas. Y ya contra la África, completamente. Bueno, sí, África se les atragantará, porque es demasiado corrupta para controlarla. Bueno, incluso... Pero América, Iberoamérica no está. Incluso controla el mercado de la droga, porque recientemente en un puerto de México se localizó un contenedor procedente de China, con todos los elementos necesarios para la producción del fentanilo, que sabéis que es la droga sintética que está arrasando en Estados Unidos. La doctrina que ya Carlos Leder hace, que eso se ve incluso en Narcos, que es una gran serie brasileña, está muy bien hecho. Carlos Leder, que es el primero que teoriza que para luchar contra el imperialismo lo mejor es destruir a su juventud. Y que por eso, aparte que da dinero, es revolucionario. Con lo cual consigue, y lo han tenido, el apoyo de todos los partidos y guerrillas comunistas, siempre con Cuba detrás, en toda América. O sea, el narco y el comunismo hace 20 años más, que son inseparables. Cuando asaltan el Palacio de Justicia de Bogotá, con más de 100 muertos, ¿quién lo asalta en la banda de Petro? Petro es el presidente de Colombia. Al servicio de Pablo Escobar. Al servicio de Pablo Escobar para quemar sus expedientes. Y matan a 100 personas, que se dice pronto. Son inseparables. La guerrilla comunista, los helenos, la muchachada, como llamaba Ábalos, los amigos de Ábalos, Venezuela, Cuba, Cristina Kirchner, Sendero Luminoso, hoy son lo mismo. Mira, si me dejas decir una última cosa sobre esto, ¿por qué ha salido últimamente en todos los medios también Zapatero a defender el pacto con Bildu? No, porque lo que se está poniendo en peligro es su obra, la suya. Ha salido, digamos, como si le hubiesen pinchado por detrás. Sí, señor. Dices, ¿por qué sales corriendo a defenderlo? ¿No era esto una cuestión de Sánchez? No es verdad. Es su obra a través de una marioneta llamada Pedro Sánchez. 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 Gracias.